Hola chiquillos, ¿cómo están? Ojalá que estén bien Vamos a comenzar la clase de hoy día Son las 5.33 Así que es... ¡ah ven! Vamos entonces con la clase de física Entonces, hoy día vamos a comenzar con hablar de ondas Muy divertidas, ondas Es la primera temática que toma de un rey en su temario Y quería partir mostrándoles este video Este video muestra entonces muchas ondas Para que se den cuenta que en realidad el estudio de las ondas es súper importante Porque, si se fijan acá Las ondas producen muchos efectos diversos Y controlar esos efectos Saber qué cosas se pueden lograr con estos efectos Es importante para nosotros como humanidad Por ejemplo, imaginen toda esa energía del mar Que se puede utilizar de otra forma Se puede aprovechar O entender cómo la cresta de una ola se forma Para después replicarlo O entender por qué Estas ondas circulares pueden generar estos saltos en el agua O en algún fluido distinto ¿Cierto? Por eso vamos a Vamos a comenzar hoy con las ondas Bueno, entonces como les decía Tenemos acá Vemos entonces como las olas Se forman Hay experimentos enormes Enormes Fíjense, esto es en Holanda Esto es en Japón ¿Sí? En todas las partes del mundo Se está escuchando Las distintas ondas Se están estudiando las distintas ondas Y eso tiene que ser por algo, ¿no? O sea, si se han gastado tanta Imagínense en construir toda esta cuestión Tienen apuros ahí Físicos trabajando para que construyan Y entiendan las ondas Qué genial eso Ya Entonces vamos a ver a la materia Vamos entonces a ver Las ondas Muy divertidas Yo ahora voy a hacer eso Me voy a esconder Acá Entonces acuérdense que Las ondas son importantes por dos cosas Primero Porque son las que transmiten la energía Son capaces de Entonces transmitir energía Las ondas Son estudiadas Porque Es la forma de transmitir energía Sin mover material Sin Transportar la materia Eso es lo importante Si nosotros, por ejemplo Queremos Ingerir un alimento Ahí vamos a consumir energía ¿Cierto? Vamos a obtener la energía Pero Estamos trasladando el material ¿Cierto? Con las ondas Por ejemplo El sonido La luz En las ondas En el agua Podemos Transportar Podemos transportar La energía ¿Cierto? Así que voy a continuar Y la onda Y la onda se va a definir entonces Como una perturbación ¿Si? De algún medio ¿Ok? ¿Por qué perturbación? Bueno, si se fijan acá Voy a cambiar Si se fijan acá Tenemos entonces que Hay una gota de agua Que provocó ¿Cierto? Esta perturbación En el agua Tenemos un medio Quieto En reposo En el cual yo lo perturbo Y generó una onda ¿Si? Vamos entonces con La siguiente Vamos a explicar ahora Los tipos de ondas ¿Qué tipos de ondas existen? ¿Ok? Hay varios tipos de ondas En particular Nosotros nos vamos a Fijar Para la prueba Para la PCU ¿Cierto? En dos Las ondas mecánicas Y las ondas electromagnéticas ¿Ok? Las ondas mecánicas Son las que necesitan Un medio físico Para transportarse Por ejemplo Si yo tengo una cuerda Las ondas en la cuerda Se transportan En este medio físico Llamado cuerda El sonido Por ejemplo Aunque ustedes no lo crean Es una onda Esta onda Es la que se transporta Usando las partículas del aire Después vamos a explicar Cómo funciona el sonido Pero Es importante que entiendan Que el sonido Es algo mecánico Mecánico significa Que vamos a ver algo Ese algo Le vamos a llamar Medio O Espacio Cualquier cosa relacionada Con El material que esté Siendo usado Para transmitir esta energía Entonces la idea es Mover cosas ¿Cierto? De algún material Por lo tanto Típica pregunta de prueba De cualquier nivel Si es que yo Hago un sonido En el espacio ¿Se escucha o no se escucha? Ahora Les acabo de explicar Que las ondas de sonido Son ondas mecánicas Que necesitan Material Cualquier clase de material Si yo Toco la mesa Si yo toco este micrófono ¿Cierto? Se va a escuchar ¿Por qué? Porque genera un movimiento Que genera una vibración En esa vibración Se escucha Perfecto En cambio Si yo no tengo nada Que hacer Mover En el espacio En teoría no hay nada En realidad hay cosas Pero es tan poco denso El espacio Que no No se produce nada Entonces En el espacio No se va a escuchar nada Porque es vacío ¿Si? Ahora Las ondas electromagnéticas Las que están allá Son las que se pueden propagar En este vacío En donde no hay Nada ¿Cierto? Ahora ¿Eso impide Que estas ondas electromagnéticas Se transmitan En un medio físico? No Las ondas electromagnéticas Se transportan En cualquier cosa Eso es importante Lo que si Van a sufrir Igual que cualquier onda Van a ser absorbidas Van a ser reflejadas Van a ser transmitidas Eso lo vamos a ver después ¿Ya? Entonces La onda electromagnética Que a nosotros Nos suena así como Casi que De otro planeta Ondas electromagnéticas En realidad No es nada más Que la luz Cualquier clase de luz Puede ser La luz que está acá En esta sala La luz que Porque ustedes Después vamos a entender Que hay un espectro Muy amplio De ondas electromagnéticas Que tienen muchas energías Incluso Por ejemplo El microondas Que está en la casa Emite ondas electromagnéticas Y se llaman electromagnéticas Por cosas que vamos a ver después Pero La onda electromagnética Entonces Es cualquier cosa Que sea relacionada Con la luz ¿Ok? Ahora nos preguntan ¿Cuál es la velocidad Del sonido en el aire? En general La velocidad del sonido En el aire Depende de varias cosas Depende de que tan denso Es el aire Depende de la temperatura Del aire ¿Si? Hay un estándar Como En general Siempre mide esto A cierta temperatura Y es como 340 metros por segundo Ojo que es Metros por segundo O Si Ya Entonces Sigamos La luz en cambio Se propaga en Kilómetros por segundo O sea En realidad se puede propagar En metros por segundo Pero el número es tan enorme Que nosotros lo cortamos a Kilómetros por segundo Les voy a escribir el número acá La velocidad de la luz La velocidad De la luz Es 300.000 Kilómetros Por segundo Que igual es harto O sea Piensen Es como Demasiado Vamos entonces Ahora tenemos ya Las dos tipos de ondas Sabemos Que las ondas Se pueden transportar En un medio físico O en un medio En el vacío Las ondas Que pueden transportarse En el vacío Son llamadas Ondas electromagnéticas Si Las ondas Que se transportan En un medio físico Son llamadas Ondas mecánicas Eso es importante saberlo Diferencia Mecánica Electromagnética Ahora Tenemos dos tipos de ondas De nuevo Vamos a tener las ondas Longitudinales Y las ondas Transversales Si Las ondas Longitudinales Son las que Su vibración Acuérdense que las ondas Son Toda perturbación O vibración ¿Si? Esta vibración Si es paralela A la dirección Del sonido Por ejemplo Yo voy caminando Hacia allá ¿Cierto? Me muevo Y si este resorte Vibra En la misma dirección En la que voy caminando Voy a llamar Esta onda Longitudinal ¿Ok? Las ondas Longitudinales Son las que vibran En la misma dirección ¿Qué pasa cuando yo vibro En la otra dirección? Así Vibro hacia arriba Y hacia abajo Pero me muevo La onda Se mueve hacia allá Se va así la onda ¿Cierto? Esa onda Se llama onda transversal ¿Si? Las olas Por ejemplo Como pregunta En el chat Son ondas Transversales ¿Por qué? Porque se desplazan Eh Perpendicularmente Al movimiento A la dirección Fíjense Luego vamos a poner un video Vamos a poner el video De muchas ondas Acá Y si se fijan ahora Esto Lo podemos explicar al estilo Esto es una onda mecánica Porque necesita un medio Para transportarse Si se fijan Esta ola Va haciendo subir y bajar Las cosas que están ¿Cierto? Entonces la onda Sube y baja ¿Cierto? Pero Se transporta En una dirección Distinta A la que sube y baja ¿Cierto? Fíjense Vamos a ponerle A ver si lo podemos poner Como pausa Esta cosa Fíjense en el video Que va a seguir ahora Acá Hay algo Ahí hay algo Que se mueve Por ahí Y si se fijan Esa cosa Sube y baja ¿Cierto? Esa cosa que sube y baja Significa que la onda Vibra Hacia arriba Y hacia abajo ¿Cierto? Pero si se fijan La cresta de la ola Va avanzando En dirección Perpendicular ¿Si? A eso le llamamos Onda transversal Entonces de nuevo Si se fijan acá Va a aparecer Como una manchita Por acá Ahí Y ahora va a subir Y luego va a bajar Pero la ola Va avanzando En otra dirección ¿Si? A esa onda De nuevo le llamamos Transversal ¿Ya? Volvimos Entonces de nuevo Tenemos Tipos de onda Mecánica Electromagnética ¿Cierto? Longitudinal Y transversal Nos pregunta Carla Si es que pueden ser Transversal Y longitudinal A la vez Y si Puede ser así Por ejemplo Las ondas De los temblores O los terremotos Tienen distintos Tipos de ondas No es que una onda Pueda hacer las dos cosas A la vez Sino que un movimiento Puede tener varias ondas En el mismo movimiento Por ejemplo Hay veces en que Los terremotos Son más Así Y a veces En que son más así Y eso es Básicamente Depende de la naturaleza Del terremoto De a qué profundidad Etcétera Etcétera Hay un montón de factores Y son distintas ondas También las que Están definiendo A este terremoto ¿Ya? El sonido Lo vamos a ver En un ratito más Pero como nos pregunta Carlonga La Covadonga Como nos pregunta Nos preguntan por allá El sonido Hace vibrar Las partículas Del aire Porque al final Es el aire El que va a sonar El que va a hacer La vibración Y los mueve De esta forma ¿Sí? Como que va Encapsulando el aire De hecho La próxima clase Puedo traer Algún video De cómo El sonido En realidad Encapsula La materia Hay videos En que por ejemplo Hay parlantes Que uno les pone Una masa Como de harina Hace vibrar Este para adelante Y se ven las ondas Se ven dibujados En el aire Es muy divertido Ya Entonces sigamos Vamos con el sonido Como les dije recién El sonido Es una onda longitudinal Es una onda Que va Paralelo Vibra paralelo A la dirección Del sonido Pero como Si se fijan acá Tendríamos que Comenzar a dibujar Lugares en donde Está más Donde está más denso Donde hay más aire comprimido Y como esta cosa va así Hay lugares donde va a estar Más comprimido Y lugares donde va a estar Menos comprimido Por ejemplo acá Esa partícula Acá Va viajando En una de estas direcciones Va a llegar A alguno de estos dos puntos ¿Sí? Ahora Si nosotros queremos Hacer este dibujo Si nosotros queremos Hacer este dibujo Nos vamos a morar Milenios En hacer No sé 4 o 5 ondas ¿Cierto? Porque en realidad Tendremos que dibujar Todos los puntitos Por eso Existen estos gráficos ¿Cierto? De acá En los que yo puedo dibujar Pics Y valles Como Cimas Montes Y valles Que representen Compresiones Por ejemplo Donde hay muchas Dibujo más alto ¿Cierto? Y como acá hay un valle Significa que en realidad No hay tantas partículas En este sector Entonces acá dibujo La dimensión Entonces Miro acá Me paro acá Digo Ah, tengo muchas partículas Viro arriba Sí, hay muchas partículas Me paro acá Hay pocas partículas Este gráfico me dice Que hay pocas partículas ¿Cierto? Entonces veo arriba Y hay pocas partículas En el sonido ¿Sí? Ahora Acuérdense Esto sube y que baja No significa Que el sonido sea Transversal El sonido es Longitudinal Eso es súper importante Es una pregunta Que les puede generar confusión Porque en general Nosotros vamos a Dibujar las ondas Del sonido Así Como si fueran Transversales Pero no Esto es una representación De una onda longitudinal ¿Por qué? Porque es muy difícil O más que difícil Es una lata Dibujar Todos estos puntitos ¿Cierto? Más comprimido Menos comprimido Más comprimido Menos comprimido ¿Sí? Por eso es Que se dibuja así Ahora Por eso podemos decir Que la onda longitudinal Se puede representar Como una onda transversal Pero no significa Que sea una onda transversal Es solamente Para conveniencia De ustedes Nosotros Que tenemos que Comenzar a dibujar Onda Y que en realidad Es Eso Ahora Esa línea del medio Que me preguntan Significa que acá Está Como dicen por ahí El equilibrio Aquí está Piensen como que está El agua Sin moverse Donde dibujarían Por ejemplo Acá En este video Tendríamos que poner Un cero Para decir Bueno Aquí está el nivel Del agua Entonces tenemos que Poner acá Un nivel A ese nivel Como así A ese nivel Le vamos a poner Cero Ahora Se hay más Se hay menos Es con respecto A este nivel Cero Y por eso Tenemos que ponerle Acá Este cero Ok Aquí Aquí está el cero ¿Es el medio El que se perturba? Sí Es el medio El que se perturba Yo genero un movimiento En mi En el aire Que tengo acá adentro Lo modulo Con las cuartas bucares No sé qué Ese aire Se va moviendo Y le va a llegar a ustedes A la oreja ¿Sí? Entonces sigamos acá El DEMRE Perdón El DEMRE Quiere que Sepamos Las características De una onda ¿Ya? La primera que vamos a ver Es la amplitud ¿Sí? La amplitud ¿A qué se refiere la amplitud? La amplitud es La separación máxima De la onda O de la vibración Desde su punto de equilibrio ¿Cierto? Lo que hablamos recién Tengo un medio Que no está perturbado Acá Cero Equilibrio ¿Cierto? Ahora yo lo perturbo Lo levanto Lo subo Lo bajo No sé qué Y Va a tener una amplitud O sea Voy a levantarlo Una cantidad definida ¿Sí? Que va a ser Esta de acá Esa amplitud Tiene unidades de Distancia Ahora Esta amplitud Está relacionada Cuando yo le digo Amplitud Usted tiene que pensar En qué tan alto es esto Ahora ¿Qué significa que sea tan alto? ¿Quién puede lograr Mayor Como Mayor distancia Con respecto al equilibrio A mayor distancia Con respecto al equilibrio Significa que Tengo Mayor energía O sea Necesité a alguien Con más fuerza Para hacerle Para hacerlo Llegar a tal altura Acuérdense de nuevo De las ondas De las olas Las olas que vimos recién Habían olas pequeñas Que tenían poca energía Y había una ola gigante Que tenía mucha energía ¿Sí? Ahora Vamos a de nuevo Hacer el vínculo Amplitud La altura Al equilibrio ¿Cierto? Con la energía ¿Qué significa energía? Energía significa intensidad Y significa volumen ¿Sí? Mientras más alto sea el volumen Esta Amplitud De la onda Va a ser más grande ¿Sí? No quiero usar la palabra altura Porque altura se usa para tono O frecuencia Entonces vamos a hacer Solamente Vamos a usar La palabra amplitud ¿Ya? La amplitud En general La amplitud Es la distancia Al equilibrio Esa distancia Debiese ser Si es que la onda Es ideal La misma A un monte Que a un valle Entonces ¿Qué pasa si la onda Va decayendo Su amplitud? Pensemos Si es que En un momento Tengo una onda Muy chiquitita Y luego tengo una onda Muy grande como esta Significa que la onda Aumentó Su energía Eso pasa Cuando tengo un medio Que le esté dando energía ¿Qué pasa si al revés? Por ejemplo Revisemos el video Entonces fíjense Acá tenemos En el que va a venir ahora Tenemos ondas Que tienen la misma intensidad La misma amplitud ¿Cierto? Estas ondas No están perdiendo energía ¿Cierto? En cambio Estás acá Hay algo que le está haciendo Ganar energía Porque las ondas ¿Cierto? Hay ondas más grandes Y hay ondas más chicas Entonces las ondas más grandes Tienen más energía Las ondas más chicas Tienen menos energía ¿Si? Entonces La intensidad Cuando uno les dice que La intensidad Ustedes lo tienen que relacionar Con la energía De hecho La intensidad Es cuánta energía Viene en un cierto tiempo En una cierta área Que en realidad Es un poco lo mismo Lo importante es que Puedan ustedes asociar Amplitud Con volumen Y volumen Con intensidad Ahora La intensidad Se mide en decibeles Eso es todo Aumenta el volumen ¿Cierto? Aumentan los La amplitud De esta onda Vamos con la siguiente Característica Acuérdate Son características Vamos a hacer Aquí Poner un punto La intensidad Corresponde A los decibeles ¿Ok? Los decibeles Es la unidad Que nos sirve Para medir La amplitud De esta cosa ¿Si? En realidad No es la amplitud Es la energía Que lleva la onda ¿Si? Hay una escala De decibeles Hay un espectro Que nos va a ayudar A saber Que tan energético Es un sonido Con respecto a otro Por ejemplo El umbral De la audición Le vamos a llamar A cuando yo no escucho nada Tengo el Mínimo De sonido Esta escala De decibeles Nos dice Por ejemplo Que En una aglomeración De gente Hay 60 decibeles Un mp3 Es un volumen medio Tiene 95 decibeles Y así es como Uno va como Dañando el oído Etcétera ¿Cierto? Incluso podemos llegar A Sonidos dolorosos Allá dice Umbral del dolor 130 decibeles Que eso es lo que Nos haría Nos haría Sufrir Acuérdense Entonces La intensidad Va con los decibeles Amplitud Energía ¿Qué tan grande Es la onda? ¿Si? Intensidad De los decibeles ¿Cuánta energía Lleva la onda? Ahora vamos con la frecuencia La frecuencia es el número De ciclos por segundo Se mide en ciclos por segundo Y a esa unidad Le llamamos Hertz Hertz Fue un señor Que vivió en el 1800 Si no me equivoco En el 1800 0 Como En el 1801 O algo así Este caballero Estudió muchas ondas Entonces En su honor Le pusieron A esta unidad Hertz Cuando yo Les hable de un Hertz Significa que va a haber Un ciclo En un segundo Entonces ahora tenemos que definir ¿Qué es un ciclo? Un ciclo va a ser Cuando llego a repetir El mismo patrón De la onda Esta onda que dibujamos acá Esta onda que dibujamos acá Es súper rara ¿Cierto? Pero si nosotros nos fijamos bien Hay una periodicidad Periodicidad significa Que hay algo que se repite Entonces hay algo Que acá se repite Busquemos Entonces parto acá abajo Bueno voy buscando Aquí llego al primero Que sube Yo necesito algo Que esté bajando Entonces por ejemplo Acá está bajando Pero lo que sigue No está bajando tanto Como bajó la anterior Entonces no No me sirve Sigo bajando Luego subo Aún no completo el ciclo No completo el ciclo Llego a un máximo Y luego baja Y aquí es donde Completé un ciclo De aquí Hasta aquí Entonces todo ese espacio Por ahí Todo ese espacio Le vamos a llamar Un ciclo ¿Si? Ahora Si me siguen con el mouse Desde acá hasta acá Hay otro ciclo ¿Cierto? Ese ciclo Depende de cuánto tiempo Se demore Es cuál es la frecuencia Que tiene esta onda Si ese ciclo Se demora un segundo Significa que hay un hertz ¿Por qué? Porque Completé un ciclo Una de estas vueltas enteras En un segundo ¿Si? Si hago dos ciclos En un segundo Significa que tengo Dos hertz Si hago Cuarenta ciclos En un segundo Significa que tengo Cuarenta hertz Al revés Si hago Medio ciclo En un segundo Significa que tengo Cero punto cinco hertz Y así es como uno Lo tiene que ir transformando ¿Ya? Entonces La frecuencia Significa cuántos ciclos Cuántas vueltas Hago en un cierto tiempo ¿Ya? Vamos con la siguiente El periodo Es la misma historia Es la misma historia Pero al revés ¿Por qué al revés? Bueno, no me pregunten por qué A los físicos les encanta Todas las cosas Las dan vuelta Pero en realidad No es un concepto difícil Solo significa Que Está al revés Yo no quiero saber ahora Cuántos ciclos hay en un segundo Sino que quiero saber Cuántos segundos Hay en un ciclo O sea Quiero saber cuánto se demora Una onda En completar una vuelta Un ciclo ¿Sí? Ahora nos preguntan Un ciclo ¿Puede ser un ciclo De un monte A un monte O de valle a valle? Sí El ciclo va de cualquier cosa A cualquier cosa Lo importante es que sea El tamaño indicado Porque por ejemplo De acá hasta acá Yo no he completado Un ciclo El ciclo va desde acá Hasta acá Toda esa distancia Es el ciclo Ahora puede ser Desde acá Hasta acá Toda esa distancia Puede ser el ciclo Imagínense ustedes Que están corriendo En una pista Atlética Por ejemplo ¿Sí? Están ustedes corriendo Y da lo mismo En qué parte partieron ¿Cierto? En qué lugar partieron Lo importante es que Hayan completado La vuelta entera ¿Sí? Pueden haber partido En la mitad Al final Porque en realidad No hay un inicio No hay un comienzo ¿Sí? Por eso alguien Tiene que llegar Y poner Bueno, acá En esta bandera ¿Cierto? Va a estar el inicio Acá es lo mismo Nosotros Arbitrariamente Decimos Bueno, entonces Acá Va a estar el inicio ¿Sí? Lo importante es Saber cuánto dura Un ciclo ¿Sí? Uno no quiere Cuando está corriendo Por ejemplo Uno quiere correr De más A no ser que te guste correr Uno no quiere correr Extra Siempre quiere completar La vuelta entera Y luego Se detiene Entonces lo importante Es saber dónde comencé Para saber dónde debo terminar ¿Ok? Preguntaron por ahí Por los nodos ¿Ok? Los nodos Son parte de otra batería No de las ondas Que estamos viendo ahora Son ondas estacionarias Que se generan Cuando se mezclan las ondas ¿Sí? Entonces lo vamos a ver después La fórmula para ver los ciclos En realidad no hay una fórmula Ahí uno tiene que usar el ojo Tal cual como les dije recién Uno tiene que poner el inicio Lo puede poner en un monte Por ejemplo acá En el máximo Veo dónde Se repite este máximo ¿Sí? Y luego verifico Que sea el mismo ciclo Y ahí completo el ciclo O me pongo en un Son ideas nomás Me pongo en el valle Veo dónde está el otro valle Y completo el ciclo Como les dije entonces El periodo Es la cantidad de tiempo Que demora una onda En completar un ciclo ¿Ok? Ahora esto se mide En unidades de tiempo Ya no se usan hertz Se usan segundos O minutos Vamos a hablar de otra Característica importante De las ondas La longitud de onda La longitud de onda Es la distancia Entre dos puntos Que están en fase Ahora Así como en español La longitud de onda Es la distancia física Que recorre un ciclo Entonces si nos fijamos acá Este ciclo Tiene que recorrer Una cierta distancia ¿Sí? Física En metros Entonces esta longitud de onda Es ¿Qué tan grande Es esto? ¿Sí? Los nodos Y los Que nos están preguntando Harto por los nodos No quiero que se confundan Los nodos No son parte Todavía de esta materia Tenemos que entender primero Los conceptos básicos De la onda Para saber ¿Qué son los nodos? Ahora Les voy a poner Para clarificarles Entonces Los nodos son Los puntos de la onda Que no se mueven Ahora Esta onda Se está moviendo ¿Sí? Esta onda se está moviendo Esa onda No tiene nodos ¿Sí? Por eso se llama Que los nodos Por eso se le llaman Los nodos Solamente cuando hay Ondas estacionarias ¿Qué significa Estacionario? Significa que estoy en reposo Que estoy quieto ¿Sí? Entonces Hay ondas Que están quietas Que son Uno las puede ver Los voy a traer videos Si quieren Esas ondas Tienen nodos Hay lugares de la onda Que no se mueven Y esos Nodos Son los que quedan definidos Por la parte De la onda Que no se mueve Esta onda Que está acá Si se está moviendo ¿Sí? Por lo tanto No tiene nodos No es una onda Estacionaria ¿Ya? La onda estacionaria Es una onda aparte Es una onda Un poco distinta Entonces Jonathan dice La longitud de onda Equivale a un ciclo Más o menos Equivale a la distancia Que recorre el ciclo ¿Sí? Eso es todo Yo dibujo el ciclo Tomo la regla Veo de monte a monte Bueno 10 centímetros Eso es todo Lo que mide La longitud de onda A eso se refiere ¿Ok? Vamos entonces Con el timbre Voy a responder Todas las preguntas Que están Cuando terminemos La batería ¿Ya? Así que Si es que no se la He respondido todavía Anótenla en alguna parte Copienla, peguenla No sé En alguna parte Para después Cuando diga preguntas Las tiramos todas ¿Ya? Vamos entonces A ver lo de Seguir con las características De la onda Si se fijan Hemos visto ya Varios tipos de ondas ¿Sí? Vimos ondas Raras Como esta de acá abajo Vimos ondas No tan raras Como esta que está acá Y ya vimos Por ejemplo El tema de La amplitud ¿Cierto? Que es cuánta energía lleva Por ejemplo Es la altura De acá hasta acá De acá hasta acá De acá hasta acá Etcétera Vimos La frecuencia Que es Cuántos ciclos hay Por segundo ¿Cierto? Vimos la longitud de onda También Y todas esas cosas Pueden ser iguales Por ejemplo En estas ondas Si se fijan Esta onda De acá hasta acá Todo ese pedacito Es la misma longitud de onda Que esta Tiene la misma frecuencia Tiene la misma A ver veamos Casi la misma amplitud Etcétera Etcétera Tienen muchas cosas iguales Lo que se diferencian Es la forma De la onda La forma de la onda Es el elemento Que nosotros tenemos Como humanos Como seres Que oyen Para diferenciar Tonos iguales Entonces Tonos Es lo mismo que frecuencia Cuando tenemos Dos frecuencias iguales Por ejemplo La misma nota En un violín O en un diapasón O en un piano O en una trompeta Suenan distintos Uno sabe Diferenciar Entre un violín Y un niño gritando Y ese niño gritando Puede gritar Un la Un sol Un mi O un re Y el violín Puede hacer un la Un sol Un mi O un re Y nosotros como humanos Podemos diferenciar Esas dos Voces ¿Cierto? Y eso solo porque Tienen timbres distintos Ese es el concepto El concepto de timbre El concepto de timbre Nos dice que La forma de la onda Es distinta Para cada elemento Que lo emita ¿Cierto? Y vamos a tener entonces Que a pesar De tener la misma longitud de onda La misma amplitud La misma frecuencia En el mismo periodo Vamos a tener sonido distinto Entonces uno dice ¿Cómo? Si tenemos la misma amplitud La misma frecuencia La misma longitud de onda ¿Cómo va a ser distinto? Y uno dice Ah, bueno Quizás la forma de la onda Es distinta Y por eso Hay tantos instrumentos distintos Porque generan ondas De forma distinta Que pueden generar La misma frecuencia Al mismo volumen La misma amplitud La misma longitud de onda Pero Tengo Una forma distinta ¿Sí? Eso hace que se escuche distinto Y eso le llamamos timbre Vamos entonces ahora a ver Características de la onda Para ver bien Que estamos hablando ¿Ya? La amplitud Partamos con la amplitud La amplitud entonces Es la distancia Entre el equilibrio ¿Cierto? Y el máximo Puede ser entre el equilibrio Y el mínimo Porque esta onda Que está acá No gana ni pierde energía Si ganara energía Los montes Serían más altos Y los valles Serían más bajos Si perdiera energía Los montes Serían hacia abajo Y los valles Serían hacia arriba Y llegarían al equilibrio Sería como Subir, subir, subir Perder energía Perder energía Perder energía Y llegar al equilibrio Y quedarse quietos De eso se trata ¿Ya? Ahora ¿Dónde está la longitud de onda acá? La longitud de onda entonces Vamos a tomarla entre Un monte Y un monte Pero puede ser entre cualquier cosa Lo importante es que Cumplan un ciclo Entonces puede ser Entre acá y acá ¿Cierto? Puede ser entre acá y acá O entre un valle Y el otro valle ¿Si? Esta onda de acá En esta pantalla Es Es longitudinal Perdón, perdón Es transversal Es transversal Porque se traslada Así ¿Ok? Entonces El ciclo va Desde un monte a un monte O desde un valle a un valle O cualquier cosa Que esté entre medio Y que cumpla un ciclo En esta onda transversal Porque se desplaza Perpendicular ¿Cierto? A su movimiento Tenemos acá la amplitud Etcétera, etcétera Esa longitud de onda Es cuando se cumple un ciclo Y ahora podemos seguir Con el sonido ¿Ok? Vamos a hacer entonces Un repaso express Tenemos la amplitud La amplitud es el tamaño ¿Cierto? De la onda Desde el equilibrio Hasta el máximo O del equilibrio Hasta el mínimo La frecuencia Es cuánto se demora Cuántos ciclos Perdón Hay en un cierto tiempo ¿Si? Si yo tengo acá un ciclo Bueno, veo cuánto tiempo Se demora Y ahí tengo la frecuencia La longitud de onda Es la distancia Física En centímetros En metros En kilómetros Entre un Punto del inicio del ciclo Y un punto del final del ciclo El ciclo Como les dije recién Lo puedo tomar en cualquier parte Puede ser En un valle En un monte O en cualquier cosa Que esté entre medio ¿Ya? Y eso es todo Esta onda Es longitudinal Perdón Transversal Porque va así Ahora Esta onda de acá Arriba Está El sonido ¿Cierto? Este sonido Es una onda Longitudinal Pero la vamos a dibujar Como una onda transversal ¿Si? Pero no se confundan Es longitudinal La amplitud entonces Está asociada A la energía ¿Si? ¿Cuánta energía Tiene Este sonido? La longitud de onda Va a estar asociada A la separación Entre dos puntos Que estén en fase O dos puntos Que cumplen un ciclo ¿Cierto? Eso es como traducido Al español El sonido Es una onda Que se propaga En el oído Eso es importante Que se entienda El sonido Entonces está vibrando Acuérdense De esta onda Que está acá Vibra ¿Cierto? Esta partícula Se está moviendo De allá hacia acá En un movimiento Generado por el sonido ¿Cierto? Por la voz Por el instrumento No sé Esta partícula Se está moviendo así Genera esta vibración Que se transmite A través del canal Auditivo Y llega acá A este tímpano El tímpano Es una membrana ¿Cierto? Que va a vibrar Junto Con la onda ¿Cierto? La onda de sonido Y es así como Se mueve Un montón de Mecanismos internos El Martillo El yunque El estribo Hay un montón de Huesitos Que se mueven Junto con esta cosa Que llegan Aquí un caracol Y se generan Señales eléctricas Que llegan al cerebro Y queda así como Y se escucha ¿Sí? Entonces Vamos así como Piénsenlo Como Bueno Como el sonido Así Que llega Se transporta Llega el tímpano Se mueve Se mueve todo Genera el sonido ¿Sí? Ahora Si se fijan Esta cosa tiene que suceder De alguna forma ¿Sí? En el canal auditivo Tengo que llegar Finalmente al tímpano Y el tímpano Es otro material ¿Cierto? Está hecho de piel O de algo No sé No tengo idea Lo importante es que No es aire ¿Sí? Y esa cosa se va a Comenzar a mover De alguna forma Ahora tenemos que ver Entonces Cómo interactúan Las ondas Con algún medio ¿Cierto? Las ondas Que son En este caso Vamos a hablar de un sonido El sonido es aire Partículas del aire Que se mueve ¿Cierto? Esa partícula del aire Se mueve Va a chocar con un medio Y pueden pasar tres cosas Se puede absorber El sonido ¿Cómo se absorbe el sonido? Significa que El medio Que está recibiendo la onda Se va a comenzar a mover Con La onda ¿Sí? Entonces La energía que lleva la onda Acuérdense Las ondas son Energía La energía que lleva la onda Va a ser trasladada Transportada Absorbida Por Los Átomos De esta De esta De este medio ¿Sí? Puede ser reflejada Las ondas Tienen esa particularidad La reflexión La reflexión entonces Significa que Bueno Es lo Lo que ustedes entienden Por reflexión No hay nada extraño En esta reflexión La onda llega Se refleja Se devuelve ¿Sí? Ahora No se puede devolver Con la misma intensidad Con la misma amplitud Con el mismo volumen No se puede ¿Por qué? Porque hay una parte De la onda Que se absorbió Entonces ya perdió energía ¿Cierto? Ahora ¿Por qué yo puedo escuchar A través de las paredes? Si uno pone la oreja A través de la pared O incluso Si uno Se pone cerca de la pared No tiene para qué estar Como con la oreja en la pared Uno puede escuchar ¿Sí? Porque Hay parte De la onda Que se transmite ¿Sí? Entonces tenemos tres Fenómenos Se absorbe Se refleja Y se transmite Entonces esta onda Que tenía mucha energía ¿Sí? Esta onda Que tenía mucha energía Se absorbe Se refleja Y se transmite Dijeron por ahí Que el jueves No sé si el jueves Hay clases Lo puedo responder al final Reflejar Significa El rebote ¿Sí? Ahora Vamos a Abondarnos entonces Un poco en Esto de la interacción Con los medios ¿Qué es la absorción? La absorción entonces Dijimos que Es cuando El sonido Comienza a hacer Efecto En el material En el medio Piensen ustedes Por qué Hay en las salas De estudio Donde se graba música O por ejemplo En los teatros Hay De estas como Cajas de huevo ¿Cierto? Que son como Esponjas Al final La idea es Que El sonido Mueva Esta Membrana Y si el sonido Mueve esta membrana Va a haber Poca Reflexión Básicamente Va a estar Todo el sonido Absorbido Por el material El material Se va a comenzar A mover Esa es la idea Que el material Se mueva Mientras más material Tengo para mover Más voy a absorber Esa es la idea Las cortinas Las cortinas de terciopelo De los teatros Son para eso Para que no rebote El sonido ¿Si? Para que la acústica Sea mejor Solo se escucha una Y no haya como eco Ahora Por el contrario Si yo quiero Generar un espacio Donde haya mucha reflexión Voy a tener que poner Algún material Que absorba poco Que sea más compacto Y que Que sea Le sea difícil absorber La energía Por ejemplo Una roca gigante En el medio del océano Así es como funcionan Los radares Por ejemplo Los radares tiran Una onda ¿Cierto? La onda rebota Y calculan Cuanto se demora En llegar Para saber A que distancia está Así es como funcionan Los radares Ahora La idea de esto Siempre es la misma Usar El fenómeno De reflexión Saber que Este Esta onda Que yo lanzo Siempre Va a ser Reflejada ¿Si? En mayor o menor cantidad ¿Si? El eco Es una reflexión En mayor o menor cantidad Y por lo tanto Yo voy a tener Una onda de vuelta Siempre va a haber Una reflexión De la onda La onda Siempre es absorbida Por el material Hay una parte Que es reflejada Por el material Y hay una parte Que es Transmitida Por el material Si Cotten nos pregunta Si es como el eco Es como el eco El eco es la reflexión De El sonido La transmisión De las ondas Corresponde a Corresponde a Cuando el sonido De nuevo Atraviesa Cierta Membrana Cierta Cierto medio Entonces Claro Entran 80 decibeles Hacia la puerta Van a chocar con la puerta 80 decibeles Entra La Madera de la puerta Va a absorber Algo de la energía Hay otra parte Que va a ser reflejada Y hay una última parte Que va a ser transmitida En este caso Fueron 41 decibeles Y hay 30 No se cuantos 39 decibeles Que Se Se perdieron Si La Reverberación Corresponde a otra cosa La transmisión No es lo mismo Que la difracción La difracción Es cuando La luz Pasa a través De otro medio Y Se separa Se abre Esa es la difracción Y eso pasa Porque cambio de medio Tal como pasa Carbiel Si tengo un haz de luz Pum Pasa a través De un prisma Y en ese prisma Se separa Lo vamos a Estudiar la próxima clase Sigue tranquilos Vamos a hablar de la luz Y así es como Pero no es lo mismo Que la transmisión Es un proceso Que involucra la transmisión Pássaro Ó 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 Gracias.